Nos encontramos con el vicepresidente de la Junta Vecinal de la parte central del Centro Poblado de Sausal, como es el señor Nicanor González, que nos va a hablar sobre el tema del recojo de la basura que no está dándose por el Centro Poblado. Bueno, yo quisiera enfocar más que nada el tema acerca de la recolección, que se realiza dos veces por semana. Y en ese sentido yo creo que la recolección no se hace en forma efectiva, es algo deficiente porque en realidad muchos de los vecinos que a veces recogemos la basura y cuando no llegan a tiempo, eso puede ocasionar una serie de trastornos para la ciudad, en esta época que nos encontramos atravesando. Entonces yo les quiero, si es que el alcalde de acá de nuestra comunidad no puede solucionar el problema del recojo, de la recolección, también yo les pido enfáticamente, yo diría que también el alcalde, tanto del distrito, en este caso el señor Julio Pérez, debe apoyar, digamos, por lo menos la comunidad para el recojo de la basura. ¿Esto quién está encargado del recojo de la basura? Bueno, precisamente acá la recolección lo hace el alcalde. ¿Centro poblado menor? ¿No? En vista de que a veces por recursos, por los pocos recursos que él tiene, digamos, no puede cumplir, digamos, con la recolección de forma positiva. Entonces, por eso yo, tanto, encarecidamente, yo les pidiera que haya un apoyo de las autoridades en este caso, tanto del alcalde y del hospital, y si es posible también hasta del alcalde policial. ¿Esto es en todo lugar, no solamente por sectores? Bueno, esto se presenta en toda la comunidad, ¿no? Y en toda la comunidad, tanto en el Alto Perú, en el centro poblado de Salzán, y como también hay en el barrio Nuevo, Santa Rosa, Bolonesa. Por ejemplo, ahorita debería ya haber pasado el carro de la recolección, pero estamos desde la semana pasada, ¿no? Las basuras están, hoy día recién han traído, hoy día ha empezado, pero nuevamente con las máquinas más pequeñas, porque antes hemos tenido uno de 15 pulgadas, ahora creo que de 10 a un pequeño, ¿no? Ese es el gran problema con respecto a la recolección de la basura. Muy bien, muchas gracias.